¿Tú te has dado cuenta que cada cierto tiempo aparecen unos programas que son como identificados por números? Uno más uno, nueve por nueve, cuatro por cuatro, ¿te acuerdas? Sí, nueve por nueve. Uno más uno, había uno de política, ¿verdad que sí? Sí. Y siempre aparecen unos locos analíticos. ¿Y cuál sería el de nosotros? ¿Eh? ¿Cuál sería el de nosotros? No, nosotros no, sino reflexionando sobre eso. Vale por tres. Vale por tres de número. Cero es tres. ¿Cero es tres? ¿Es verdad que sí? Que la gente no entiende eso, que ellos pensan como que, ¿cómo así? Sí, ¿verdad? Y el logo es cero es tres. Ya tú sabes. Señores, recuerda usted suscribirse a nuestro canal de YouTube, está por ahí el botoncito, denle like y, por supuesto, activa la campanita de notificaciones para que usted siempre le llegue de primerito todo el contenido que se ha posteado en este canal de YouTube. ¿Qué fue lo que le pasó a MyTower? Que vi que le estaba estrellando una tarima ahí. Dime una cosa, cuando tú estás tocando o lo que sea y tú sientes que el sonido está malo, tú deja la vaina botar y te larga. Yo he parado, yo paro la música y le digo, sonido, usted no va a dañar mi imagen. Cuando usted arregle esa vaina, entonces yo sigo tocando, porque después van a decir, claro, pero ese DJ satura la música, esa música se oye feísima, porque no es el sonido, no, es el DJ. Sí. ¿Tú me entiendes? Ay, tú, pues, él estaba bravo. No, él traió y se canceló ahí, ya estaba terminando. Supuestamente, en las declaraciones que dio MyTower, luego de esas imágenes, es de que esa fue la última canción que él cantó. O sea, él estaba en una presentación, el pueblo le dijo, otra, otra. Él cantó de nuevo una canción ya que había cantado, pero el sonido, por cuestión de tiempo, parece como que le estaban apagando el micrófono. Sí, le apagaban el micrófono. Le puso la canción para que él hiciera playback. Exactamente. Y él lo que hizo, se enojó. Eso no es. Sí, se enojó, extrañó el micrófono de 3,000 dólares que él tiene, y ya usted sabe, por ahí salió MyTower el quillao. Y yo lo que pongo el micrófono de eso. Mira, mira, mira qué fue lo que pasó en realidad. MyTower. Yo lo vendo de una vez. Sí, mira lo que sucedió en realidad. MyTower estaba ya un poquito pasado del tiempo. No, mentira. Del tiempo, sí, era pasado el tiempo que estaba en su presentación. Ahorita falta respeto, loco también. Entonces, la gente le estaba vociferando, otra, otra. Entonces, él cantó su tema que está promocionado ahora mismo, que se llama Girl, que es como una función con el tema de... Ese mismo. Ese mismo, ese mismo. No tengo el artista ahora mismo en mente. Entonces, cuando él comenzó a cantar, parece que le estaban apagando. Le estaban muteando el micrófono y él agarró y se quilló y le dio su real estrellón al micrófono. ¿Cuánto que vale el micrófono? 3.000 dólares. 3.000 dólares en el piso. Al final, yo le voy a decir una cosa. Es una falta de respeto por parte de él, pero también fue una falta de respeto por parte del equipo. Porque se supone que él tiene esto, él tiene apuntadores aquí. El linier. El linier. Él tiene un linier. Y si no se podía cantar otra canción, yo como productora le digo por el linier, no se puede. No se puede. Corea la y vete. Tienes un minuto. Y ya automáticamente yo me preparo a que es un minuto que voy a estar en tarima y tengo que bajar por regla. Pero entonces, eso es una falta de respeto por parte de producción, pero también fue una falta de respeto por parte de él. Es decir, yo entiendo que ahí fallaron las dos partes. Pero es molesto, tú sabes, porque se supone que tú como artista, o uno mismo cree, porque no le puede pasar eso en cualquier momento, parece un sonista desgraciado. Que cree como que tú le estás pidiendo. Yo te voy a dar un dato. ¿Cómo así? El sábado, ya al final, con el último artista. No te salió la mano. No, yo estaba explotaísima. Yo no tenía monitores alante, los monitores no me estaban saliendo. Entonces ya tú sabes qué tan incómodo es presentar cuando tú no tienes monitores, tú no te estás escuchando. Es complicado, es complicado. Pero, obviamente, tú sabes, una situación que, bueno, a muchos artistas le ha pasado esto que a MyTower ya le pasó en estos días. Pero hay que aprender también a usted ser un poquito tolerante ante estas situaciones porque eso puede ser... Él pide disculpas a través de Twitter. Sí, sí, él pide disculpas, pero se vio de muy mal gusto que tú pagando tu cuarto, disfrutando de un artista, fue un artista a privar en el mal artista, que la gente lo cogía así, aunque sea el más humilde de la bolita del mundo. Pero ver detrayando un artista donde todo el mundo está gozando y disfrutando, ¿entiendes? No, porque mira, tú sabes que, mira, el artista, cuando está a ese nivel, es un poco celoso con su fanaticada. Ay, no. Es un poco celoso con su fanaticada. Y con sus equipos también, porque la gran mayoría de artistas que trabajan ya a ese nivel tienen su micrófono personalizado, su sonido, su línea, ¿verdad? Su lineal, como dice la Loba, su enganche y su amarre ya con el DJ también que está apuntando por aquí lo que viene. Todo, todo, todo. Eso es organizado. Eso no es decir que tú te paraste en una tarima en una cancha y dicen, güey, güey, te fuiste. Ya lo sabes. Eso es por el libro. Pero nada, creo que el artista también se va desarrollando a través del tiempo. Él es un artista muy joven prácticamente, ¿verdad?, a comparación de otros. Y todo eso lo va a seguir aprendiendo a través del camino. Vamos a excusarlo, vamos a aceptar sus disculpas, porque al final, pues, por lo menos a través de las redes, se disculpó, ¿verdad? Sí. Y eso le da mucha humildad y en verdad más respeto, en verdad, de parte del público.